Gracias por continuar con nosotros y le informo que hay avances en torno al multihomicidio ocurrido el fin de semana pasado en la colonia Narvarte. El procurador de justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos, precisó que se está acelerando esta investigación, pero que no se está descartando ninguna línea de esta manera, pues mencionó que habrá certeza en el resultado y habrá contundencia. En una conferencia de prensa también se presentó el material que ayer le dábamos a conocer y que había sido difundido inicialmente por el periódico La Razón. Estas imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia establecidas por el C2. En esta conferencia, como le menciono, el procurador actualizó los datos en torno a este caso y a través también de un comunicado, la Procuraduría informó que hasta el momento el Ministerio Público ha recabado declaración de 20 personas entre testigos de identidad, familiares, amigos y también personas que pudieron estar cercanas al hecho antes y después de ocurrido. La Procuraduría no descarta, como le menciono, ninguna línea de investigación en relación a este homicidio ocurrido el 31 de julio en este departamento de la colonia Narvarte. Rodolfo Ríos Garza, el procurador de justicia, así lo expresó. Lo que puedo comentar es que se señaló el robo porque hay el apoderamiento de cosas ajenas. Lo podemos verificar, ahora nosotros tenemos conocimiento, tanto del vehículo como de la maleta negra que se lleva. Es decir, si hay sustracción de bienes, por lo tanto hay robo y así lo señalé. Es uno de los delitos que se incluyen dentro de la investigación, pero es importante destacar que lo que se está investigando es el homicidio y los feminicidios que ahí sucedieron, sin descartar, insisto, ninguna línea de investigación. Es decir, no se ha establecido por parte de la Procuraduría que el móvil sea el robo. Se señala el robo como uno de los delitos que sucedieron por el saqueo que hubo de oportunidades de ese lugar. Pero insisto, no hay que dejar a un lado lo que es el homicidio y los feminicidios que ahí sucedieron y llevando a cabo todos los protocolos que lleva a cabo la Procuraduría en cuanto al feminicidio y en cuanto a la activación de un delito cometido en agravio de un periodista. También mencionó que se han realizado tres inspecciones ministeriales en el departamento, así como en los posibles recorridos efectuados por las víctimas a efecto de ubicar evidencia videográfica. Respecto a la persona del sexo femenino que todavía continúa en calidad de desconocida, pues bueno, de acuerdo a testimonios recabados, se presume que puede ser de origen colombiano, por lo que dijo se está ya coordinando con el consulado de ese país para obtener más datos. Mencionó que ya se han emitido copia de las huellas dactilares para que se pueda estar buscando la identidad en aquel país. Esto a efecto pues de estar estableciendo pues esta coordinación con las autoridades migratorias y tener precisión sobre de quién se trata. Estamos en espera de verificar la identidad y no tenemos señalado hasta el momento alguna actividad en específico. Bueno, luego de informar sobre el avance de las investigaciones, Rodolfo Fernando Ríos Garza entregó un video de las cámaras, como le menciono, donde se están apreciando las imágenes del momento en que estos sujetos salieron del lugar de los hechos. Sobre las declaraciones que se estuvieron filtrando en algunos medios de comunicación en torno a que estos hombres podrían estar conociendo a sus víctimas, el procurador mencionó que no se tiene todavía establecida esta hipótesis, por lo tanto, pues no puede afirmarse del todo, continuará la investigación. Y bueno, senadores y diputados tanto de Acción Nacional como del PRD se pronunciaron en torno a este caso y demandaron a la Procuraduría General de la República abrir una investigación que involucre al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, sobre estos hechos y sobre pues esta presunta responsabilidad, a fin, dicen ellos, de deslindar pues todo el señalamiento que han estado emitiendo a través de diferentes organizaciones de periodistas y también para conocer datos en torno a los 16 homicidios ocurridos en aquella entidad. En conferencia de prensa, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa Huerta, acompañado de los legisladores Armando Ríos Piter, Zoe Robledo, Luis Fernández Fuentes y Alejandro Encinas, se advirtió que no habrá un esclarecimiento de los hechos y no se determinan primero las causas reales de los homicidios y la vinculación o no de que la ejecución de Rubén Espinosa Becerril, el fotoperiodista de la revista Proceso y también colaborador de la agencia Cuarto Oscuro, pues tuviese algo que ver con su desempeño como periodista. Y exigimos la inmediata localización y detención de los homicidas responsables. Dos, no habrá esclarecimiento de los hechos si no se determinan las causas reales de los homicidios. Comiénzan los... Si no se determina la vinculación o no de que la ejecución de Rubén Espinosa Becerril tiene que ver con su desempeño como periodista. Si no se determina la veracidad o no de las supuestas amenazas que recibió en el Estado de Veracruz. Si no se determina si su desempeño como periodista en el Estado de Veracruz fue objeto de presiones por parte del poder político de esa entidad. Si no se determina si la causa de la ejecución del activista social Nadia Vera está vinculada o no a sus acciones de participación en movimientos sociales. Tres, en relación a ese mismo tema, de manera tajante exigimos al Estado mexicano y a sus tres órdenes de gobierno que para los asuntos de violación a derechos humanos de periodistas se cumplan los principios, uno, del esclarecimiento de la verdad, dos, del castigo a los responsables, tres, de la reparación del daño y cuatro, de las garantías de no repetición de asuntos de esta naturaleza. Por separado, el senador Armando Ríos Piter enfatizó que Javier Duarte, gobernador de Veracruz, está obligado a explicar qué quiso decir hace unos meses al referirse a presuntas actividades irregulares de periodistas. Bueno, es terrible que haya 16 casos contabilizados de asesinatos y desapariciones de comunicadores y el reciente caso de Rubén Espinosa, pues se revive el dolor y la condición terrible. Me parece que el gobernador, primero que nada, tiene que rendir cuentas sobre las declaraciones que hizo frente a la prensa, en las cuales, de una manera poco cuidadosa, pero que deja muchas dudas, empieza a decirles que él sabe en qué anda la gente. Lo quiero solamente citar porque esto no solamente indigna a quienes lo hemos escuchado, sino que abre la necesidad de manera oficial de información sobre a qué se refiere en esos dichos. Y si ello conduce a que se tenga que separar del cargo para que haya una investigación, incluso por parte de la Procuraduría General de la República, a mí me parece que es algo que se tendría que revisar. La posición de un servidor es que no podemos permitir declaraciones a la ligera en un tema tan sensible, pero que sobre todo, cuando estamos hablando de seis personas que han sido asesinadas o desaparecidas, la autoridad se mantenga como si nada, pues dando una muestra clara de impunidad en ese estado. Y sobre este mismo caso, el presidente del PRI a nivel nacional, César Camacho Quirós, pidió que antes de hacer señalamientos políticos, como responsables de la muerte del fotorreportero Rubén Espinosa, pues se haga una investigación profunda, eficaz y pronta. Pues el caso continúa en la mira de los medios, tanto nacionales como de las organizaciones internacionales. Nos vamos a una pausa comercial. Regresamos con más información.